señorita nuevo talento señores la veo la veo rapeando dembow drill parece que tiene desahogo ella se llama la messi rd señores esto está blog music nt es un nuevo talento pero ya tú sabes la rompe señores ponganle el ojo nada más le dije la compañía que vaya señor escuche el preview se la ponemos para que yo vea oye como me dice hoy es la cual es la coordenada va a frenar y no va a ser más nada dije que son para de que son cabras y la pared y maña en su cara es una que me siga mamando y la leche se la vayan pasando son una perrita que para chockeando un 27 tengo pavela los peines delta digital y tambores como saturnino le mandamos flores no es mejor que alguien a blu de de leones ni a caballo prenda un par de velones que le acabo el agua y para sus canciones soy su nota ahora sin creaciones no he llegado todavía pegado y ya yo lo tengo en moya de presiones lo tengo divariando en una nota de molly loco jorrate que ya yo se que tiene un pussy a mi reverencia yo me cosido su lucy lo tengo mosquedera es mi culpa de la pussy lo tengo consumido para que me dedique a music y así me da nota lo que me da música brinque 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 en la tablita yo tengo un diablo verde y hoy le hizo su visita brinque 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 en la tablita yo tengo un diablo verde y hoy le hizo su visita brinque 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 brin